Hola amigos, me encuentro con Frank y Cristian en Cala. ¿Cómo están muchachos? Bueno, muy contentos, ¿no? Este es un sueño para cualquier empresario. Yo estoy feliz. Cuéntanos un poquito, porque la reseña que nos dieron fue que ustedes estaban haciendo aviación y aviación a la cocina es algo diferente. Totalmente diferente. Totalmente, bueno, por parte de mi padre, mi papá estudió aviación, le seguimos los pasos, fue algo, o sea, mi hermano estudió estructura, yo estudié lo que es mantenimiento y mi otro hermano mayor estudió electricidad de aviones, o sea, totalmente, mi papá es inspector, o sea, todo tiene que ver con la aviación, pero ahí estamos ahí en lo mismo y ahora nos hemos involucrado en lo que es la gastronomía. Cuéntanos un poquito de Divino Ceviche. Bueno, es un sueño que nació ya hace como 5 años, o más, como 6 años, que lo veníamos hablando, conversando, se llevó a cabo hace 2 años, gracias a Dios vamos a abrir otro ya en Coral Gables, entonces era más de lo que esperamos, estamos muy contentos. ¿Esa pasión por la cocina? También nació de mi papá, cocina muy rico y yo cocino con él, de que él tenía 15 años, lo ayudaba y gracias a él aprendí a cocinar y después ya vi que era una pasión y decidí estudiarlo, pero gracias a él también. ¿Cuáles son los consejos de ustedes, peruanos emprendedores, a unos peruanos que quieren salir adelante así como ustedes? ¿Seguir su sueño? Mira, justo lo conversando con mi hermano, el año pasado, más o menos esta temporada, cuando nosotros vimos el Tumi, el año pasado, dije, wow, qué increíble, cómo estar ahí, ¿no? O sea, fue como un cómo estar ahí. Y mira, sin querer estamos acá. Bueno, trabajando, ¿no? Trabajando, trabajando, en nunca dejar de solidar y dejar de mejorar, porque siempre pensamos en qué mejorar, en qué mejorar, en qué mejorar. No te puedes quedar ahí, si ya llegaste, tienes que mantenerte o seguir creciendo. ¿Tú como profesor no quisieras dar clases culinarias, tener tu propia escuela? Yo daba en Perú, ojalá se dé la oportunidad y me encanta. Hubo una oportunidad que fui a una universidad acá, a San Ignacio, di clases y me encantó, porque volví a recordar, ¿no? Me encanta enseñar y me gusta cocinar. Claro que sí, en un futuro sí. Bueno, están invitados todos al Divino Ceviche en el 2629 Northwest, en el Doral. Los esperamos. Y también en la 160, Giralda Avenue, por aquí vos, muy pronto.